Los escándalos se presentan en cualquier lugar y el más reciente se relaciona con la vida laboral que lleva Natalia Tellez dentro del programa matutino hoy. Uno de los hechos que la mayoría de los televidentes se pregunta sobre el programa hoy es la forma en la que se relacionan los presentadores al terminar con la emisión cada día y a raíz de lo ocurrido, Natalia Tellez brindó su punto de vista sobre el tema. En un video de la cuenta de YouTube de Unicable se mostró a las presentadoras del programa Netas Divinas hablando sobre la forma en la que las mujeres se confrontan en diferentes áreas y ahí entró Natalia Tellez para informar de lo que hace en hoy. La duda permaneció en el aire debido a que es mucho lo que algunos medios de comunicación aseguran sobre el trato que Galilea Montijo y Andrea Legarreta le dan a Natalia Tellez pero con el fin de aclarar la situación la presentadora de Netas Divinas rompió el silencio. Natalia Tellez explicó que son varias las ocasiones en las que le preguntan sobre su relación con los demás presentadores y una vez ella respondió que Galilea Montijo y Andrea Legarreta nunca la trataron mal, revelando que son grandes maestras en su trabajo. Esto fue lo que dijo la estrella al respecto, Galilea Montijo y Andrea Legarreta son grandísimas maestras, me entiendes y la convivencia diaria tiene sus cosas, ha sido enriquecedor. Otro hecho que permanece en incógnita es el caso de la ausencia de Natalia Tellez en el programa Hoy, un dato del que la artista no ha hablado abiertamente por lo que los portales de espectáculos ya esperan su pronta declaración. Fotografía, YouTube con información de Unicable, Diario La Verdad y El Debate anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments.